Ha llegado el tiempo de ir a uno de mis favoritos invernaderos a comprar algunas plantas para hacer las macetas colgantes que siempre me gusta poner en la parte frontal de mi casa. Primero que nada veamos estas tomas para tomar un poco de inspiración. Aquí siempre tienen como un tema y me gusta ver los colores que este año parecen estar bastante vibrantes. Gracias a todos. 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 bebés duermen es cuando trabajo ahora ya mis 40 años puedo ver que era un buen consejo la verdad y pues yo no lo tomé y ahora ya me estoy dando el tiempo de descansar porque siento que me da mejores fuerzas y mejores ideas cuando he descansado bien hay una frase que escucho aquí muy seguido que dice la gente te doy permiso de que hagas esto o el otro y a mí me pareció ofensiva pero ahora entiendo es bien intencionada es simplemente para hacerte saber que está bien hacer algo que no pienses tú que está bien o que mereces verdad tú eres la que tienes que darte permiso de descansar no tenemos que escuchar a otra gente diciéndote uno cada quien conoce su propio cuerpo y sabe los límites verdad entonces en veces hay días en los que no nos damos el permiso de descansar porque sentimos que tenemos muchas cosas que hacer así que no pasa nada si tomamos una siesta de vez en cuando demos gracias a dios por un día nuevo y por las fuerzas renovadas que nos trae el nuevo día hasta la próxima hasta la próxima